¿Qué es la Licenciatura en Protección Civil? Es el director solidario de la Licenciatura en Protección Civil y verdaderamente es gratificante el saber que hay personas que se interesan por nuestra licenciatura porque el interesarte en nuestra licenciatura significa que te intereses en la vida de los demás también. Nosotros estamos para preservar la vida. Tenemos una ley 856 de Protección Civil en la cual nos comprometemos a preservar la vida y esto es muy importante. Es lo que ustedes pueden encontrar dentro de la Licenciatura en Protección Civil. Es gratificante también saber que las instituciones como la OPAP se dedican a fomentar este tipo de educación. No cualquier persona está preparada para poder ayudar a los demás. Nosotros sí lo estamos. Y sirva esta como una atenta invitación por si quieres venir y unite con nosotros para que puedas estar ejerciendo lo que es la Licenciatura en Protección Civil. Después de todo, el cambio climático y todos aquellos fenómenos tanto naturales como que el hombre provoca nos están afectando enormemente. Necesitamos de un buen número de personas que tengan el conocimiento superior para tratar de ayudar en estos momentos difíciles. Esto es la Licenciatura en Protección Civil. Y recuerda, si hoy no te decides, más tarde vas a tener que sufrir la pérdida de muchas personas de la sociedad. Muchas gracias por escucharme. Son todos ustedes muy amables. Que tengan un excelente día.